Bueno, fue una invitación de Joao Fernández, curador del museo, que me invitó a hacer un proyecto, desarrollarlo para traer obras nuevas realmente, algo que se adecuara mucho al espacio, con su historia, con su forma, con sus características muy específicas. Entonces, fue un proceso bastante largo, como un par de años, donde vine por primera vez, estuvimos platicando y creo que dentro de la primera pieza fue la Torre Latino, que es un edificio realmente icónico, el símbolo un poco de la Ciudad de México. Entonces, me gustó la idea de hacerlo como un gran péndulo que estuviera colgado desde la parte más alta del domo, en la cúpula del Palacio Cristal, y ponerlo a mecer como una especie de péndulo de Foucault. Y, este, vinimos a ver un péndulo que había aquí en Madrid, y estuvimos estudiando ahí la idea. Entonces, bueno, al final decidí hacerlo de cuero, y tiene, está lleno de arena, y entonces va soltando, un poco el, dejando registro de su movimiento. Podemos ver lo que es con mis espaldas. Mira, creo que la pieza del Titanic fue interesante para mí, porque de alguna manera me gustaba la idea de hacer un monumento a un accidente, hacer un gran monumento a un experimento, algo que había llegado a su fin, o que había colapsado, ¿no? Y crear una memoria también, un recuerdo y un homenaje. Entonces, de ahí me llevó también a pensar y a recordar una historia que había hecho hace mucho tiempo, que era la investigación muy breve que hice sobre un arquitecto, Yamasaki, americano, japonés. Y, entonces, hice una especie de cómic, pero una instalación cómic, donde hay elementos escultóricos o físicos, junto con una editorialización o trabajo gráfico en dos planos. Entonces, dialogan entre un primer plano y el objeto. La relación que existe, pues creo que tiene que ver ambos con una tragedia o con una caída, con un proyecto también que llega a un final inesperado y dramático, ¿no? Ya, el proyecto de Pruitt y Goen fue importante porque fue un conjunto habitacional de 36 edificios que tuvieron que demoler en determinado momento, ya que había sido un desastre administrativo y social esta comunidad artificial que habían inventado, ¿no? Son como dos grandes tragedias. Y al centro, pues, habría un tratamiento distinto con la idea de la torre, que es el más simbólico, donde hay una torre mexicana invertida como de cabeza, más como un signo de un fin también del proyecto modernista en México. Muchas veces me preguntaban si me interesaba la arquitectura. Y me gusta, pero creo que me fascina más y me intereso más por la parte de ingeniería, por la parte estructural, la parte del proceso constructivo, todo eso. Y, pues, siempre ha sido importante. Creo que es uno de los elementos que se repiten en el trabajo a través de mi obra. A veces va y viene. Pero, bueno, creo que en esta exposición es donde más se ve reflejado esto, ¿no? Me gusta mucho la idea de trabajar con pesos, con fuerzas, con tensiones. Y entonces, ahí es donde se une con la ingeniería, pero también se puede ir hacia una relación dramática, por ejemplo, con una relación de trabajar con ingeniería, con energía. Entonces, ahí es donde el trabajo es muy flexible y que yo me dejo guiar mucho por la intuición de lo que me gustaría hacer y a dónde me arroja solito las ideas, los proyectos, los lugares distintos. ¡Gracias! ¡Gracias!